Familia Corleone, goti, 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 lo que no doblan, lo que no doblan, free batallón, cambiar los tiempos. Ya no es lo mismo, si quiero voy me compro diez pares, estamos lindos, los tenis y la combi son iguales, ya no es lo mismo, si quiero voy me compro diez pares, estamos lindos, los tenis y la combi son iguales. Estamos lindos, peluche, ay Dios mío, qué cosa, con dos días conociendo, mi Yadid que está celosa, por el video se me encueran las hechas y no hechas, estoy ligado y es bacanísimo, aquí el tiempo se aprovecha, bomberos, llen el tanque, que la ruta no termine, que película de que nosotros mismos somos el cine, no podíamos en uno pares, ahora puedo comprar diez pares, en un tiempo era del bullying, ahora le doy a los reales, no puede haber fallo, me sacrifique por esto, no acaban de salir bien y el loco lo tiene puesto, y esa baba que brilla, hasta con un liso la prende, al loco le gustan sencillos, ya no es lo mismo, si quiero voy me compro diez pares, estamos lindos, los tenis y la combi son iguales, ya no es lo mismo, si quiero voy me compro diez pares, estamos lindos, los tenis y la combi son iguales, ya no estamos calentón, frené el felicidad lo mina, yo estoy chile infaturando, ahora Rafi y millones me apadrina, tengo mi cuarto, por esa gente las dos cosas, escúchame bien, mírame bien, que hasta las almas son lujosas, no toco ese tema, pa' no son arrogantes, ya no son lo mismo tiempo, ahora son tiempos delante, el exótico, la sortija, en el asiento una valija, invierta en este tiempo pa' que en el futuro exija, que están entrando pa'l de pesos de una conex fija, estamos lindos, las chicas en Bonnie que me frenan, ella moja seis ferias, ahora agrégale que suena, crea fama y acuétate a dormir, ese es mi lema, fue que le cogí el sistema, tengo gente a mi favor, no me encarquillo pa' bregarle a quien tengo a mi alrededor, ya con respeto señor, ruling con educación, copiándolo a los que están invistos, no a cualquier ratón, ya no es lo mismo, si quiero voy y me compro diez pares, estamos lindos, los tenis y la combi son iguales, ya no es lo mismo, si quiero voy y me compro diez pares, estamos lindos, los tenis y la combi son iguales, familia Colochi, Nata Record produciendo, ya no es lo mismo que antes, eso es lo que quiere decir el loco en el disco, que no es lo mismo, si quiero voy y me compro diez pares, Rochi, Tinguagua Record, na' yo, esto es los frailes, oye que los pay, un mensaje a los jóvenes de mi barrio, manejense bien, ¿me entiendes? ¿Qué? ¿Qué más yo no les voy a decir nada? ¿Son esa gente que van a hablar con él? Yo tranquilo en mi lado, eh, los frailes, capé, los perros capé, los malignos del vi, vi batallón, y ahí está bien, yeah.